Hola, es un inmenso placer saludarlos en este espacio que se abre para todos ustedes, Razón Pública al Aire. Es traer a los hogares, a los lugares donde se encuentren todos ustedes, toda esa fuente de conocimiento que durante tantos años ha agrupado el portal, la revista digital Razón Pública. Y por ese motivo, quiero que esta bienvenida sea en palabras del director, gestor y Quijote de este proyecto de Razón Pública, Hernando Gómez Buendía. Bienvenido, Hernando. Muchísimas gracias, Darío. Fernando, es muy grato saludarles y darles la bienvenida a este espacio de Razón Pública al Aire. Es un espacio de conversación plural, serio, reposado, argumentado y esperamos que ameno sobre los grandes problemas del país donde convocamos, como ustedes saben, Razón Pública, a 15 años de convocar lo mejor de la inteligencia colombiana en torno a los problemas que más importan a los colombianos. Y al presentar este programa, vamos a destacar la satisfacción, la alegría y el honor que es para nosotros contar con la dirección de Darío Fernando Patiño, quien el país conoce muy bien. Darío Fernando es un periodista, cronista, redactor, director de noticias, con una larga, amplia trayectoria. Y es muy honroso que nos honre con su trabajo voluntario, porque todo en Razón Pública lo hacemos así. Estoy seguro que bajo la dirección de Darío Fernando, este programa va a ser de sumo interés para las y los telenavegantes. Y lo vamos a transmitir por distintos medios. Y hoy en particular, pues empezamos con un tema tan importante como el proyecto de reforma de la salud, propuesto por el presidente Petro. Darío Fernando, tú tienes la palabra. Fernando, gracias por la invitación y por esta oportunidad. Esto lo veníamos soñando y hablando hace mucho rato. Bueno, pues sí, el tema de salud queda para uno, dos, tres, muchos programas, porque 152 artículos que cambian la vida de un sistema que determina, a su vez, la vida de todos los colombianos, pues es fundamental. Y en este primer espacio nos van a acompañar dos personas que realmente saben del tema de salud. Yo, como en todas las conversaciones, seré simplemente un moderador, un conductor de la conversación. Y vamos a saludar a Tatiana Andia. Ella es economista, historiadora de la Universidad de los Andes y es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés e investigación son precisamente el sistema de salud. Y también David Bardey, que es doctor en Economía de la Universidad de France-Comté y es profesor titular de la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía. Ha escrito reiteradamente sobre el tema de salud. Así que, bienvenidos, Tatiana y David. Les voy a hablar así de la manera más coloquial posible, porque esto va a ir a todo tipo de público. Y la primera pregunta, por supuesto, en el tema salud tiene que ver con EPS, porque parecería que nos estamos centrando en que seguirán las EPS, no seguirán. ¿Qué es lo que ustedes piensan de acuerdo con el proyecto actual que va a pasar con las EPS, Tatiana? Bueno, primero que todo, Darío y Hernando, muchas gracias por la invitación y muy honrada de estar acá en este espacio cercano a mi corazón, que es Razón Pública. Bueno, entonces comienzo, estoy segura que David tendrá también mucho que decir al respecto. Comienzo diciendo que, como todos hemos estado más o menos al tanto de los ires y venires, también de las tensiones que hay dentro del mismo gobierno en torno a este tema, el de la reforma a la salud y en particular el rol que pueden o no pueden jugar las EPS. El proyecto como está en su forma actual, y creo que es importante tener en cuenta que hay un movimiento reciente, ya en este momento en el Congreso se están presentando múltiples proyectos alternativos y proposiciones por parte de diferentes partidos. Entonces es muy probable que este primer proyecto no sea necesariamente el que salga adelante. Pero con esa salvedad, el proyecto actual tiene un rol para las EPS que es un poquito confuso, porque entre que no las elimina del todo, entonces están en su definición con el mismo nombre, entidades promotoras de salud, pero tiene entre las funciones que pueden desempeñar una porción muy restringida de las funciones que hoy en día tienen asignadas por la ley 100 y por las modificaciones múltiples que ha tenido la ley 100. Entonces podrían conformar redes de prestación de salud primaria, o de atención primaria en salud más bien, podrían hacer administración de redes de prestación, pero no podrían hacer muchas de las labores que hacen hoy en día que tienen que ver con gestión del riesgo y otras, y pues gestión financiera de los recursos del sistema. Entonces es una versión como EPS, pero con muy poquitas funciones, y a su vez en el capítulo de transición de la ley siguen existiendo al parecer, especialmente aquellas que están solventes, o sea que no tienen problemas de solvencia, y ahí parece que siguen como con las funciones que tienen a la fecha, entonces hay como entre que hay contradicciones y todo parece como una forma de dejarlas pero sin dejarlas, que creo que hace confusión. David, ¿y para usted estaban tan mal, tan enfermas las EPS como para que quede en esta situación en la que muchos temen que incluso vayan a morir de inadmisión, de hambre? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Dario y Hernando, es un gusto hablar con ustedes y con la tarea. No, efectivamente hay EPS que van mal, que tienen problemas de salud financiera, que también ponen unas barreras de acceso a sus usuarios, y de hecho yo creo que fue una mala interpretación de la ley 100, es que en la ley 100 la idea es que el Estado delega la función de gestión del riesgo a unas EPS, y unas EPS actúan como compradores inteligentes, negocian las tarifas con los prestadores. Pero no necesitamos tener 30 EPS, necesitamos que haya competencia entre las EPS en zonas urbanas, por lo menos, y que esta competencia haga que logren obtener los servicios de salud a un costo razonable. Lo que hemos visto es que yo creo que hubo demasiadas EPS funcionando, y varias de ellas no están prestando un servicio de utilidad, entonces yo creo que una concentración, un mercado más concentrado de EPS sería bienvenido. Para volver al tema un poco que mencionó Tatiana, yo me gustaría poner algo de orden cronológico en los diferentes eventos. Al inicio de su campaña, el candidato Petro habló de eliminar las EPS, después eso desapareció, por lo menos explícitamente, de su programa, y cuando ganó las elecciones, entonces, aún más escogiendo a la ministra Carolina Corcho, volvió el tema de eliminar las EPS. En el articulado que han socializado, claramente, para mí, implica que desaparecen las EPS. Al final, guardaron las tres letras EPS para decir que pueden administrar los centros de atención primaria en salud, pero realmente le quitan su función esencial que estaba contestando, es actuar como compradores inteligentes, racionalizar el gasto en salud, negociar tarifas, que es un componente importante de la gestión del riesgo, lo cual creo que Andrés no lo sabría hacer bien, y eso, digamos, esta función principal, desaparece en el articulado. Como bien dijo Tatiana, hay diferentes proyectos de ley que llegan al Congreso de diferentes partidos donde realmente EPS guardan esta función, entonces, es difícil saber a qué resultado político vamos a llegar. Como un ingrediente pedagógico, lo que el proyecto de ley propone, entonces, es que ordenar el gasto, que en este momento está delegado a las EPS, quedaría entonces a un ente público, que sería las ADRES, o que sería el ADRES, que es el administrador de los recursos de la salud. ¿Eso es lo que pasaría? ¿Tatiana? Pues, en realidad, las funciones de las EPS, como me está diciendo, son varias, y esas funciones, en mi opinión, no se transfieren directamente a una sola entidad pública, ¿cierto? En este caso, la ADRES. Hay otras de las funciones de las EPS que pasaría en la ADRES. Por ejemplo, hoy en día, las EPS giran la plata de la, digamos, de la salud, de la UPC, que es la prima que se paga por afiliado en el sistema de salud. Y por cada afiliado, esa plata, la, digamos, la centralizamos todas, y luego se transfieren las EPS para que puedan contratar y pagar por los servicios de sus propios afiliados. Entonces, ellas hacen giros, y ese giro ahora pasaría a manos de la ADRES. La ADRES sería la entidad pública, el fondo, que giraría los recursos. Pero hay otras funciones que hacen las EPS. Por ejemplo, lo de comprar inteligentemente, organizar redes de prestación para que los ciudadanos puedan acceder al servicio de salud. La conformación de las redes queda en manos de, parece, los mismos prestadores que se organizarían para conformar redes, o de direcciones territoriales que también conformarían sus redes a nivel territorial. Y la, digamos, por ejemplo, la transferencia de los pacientes, o decidir quién están, qué puesto en la lista, y a qué servicio tendría que ser remitido y todo eso. Eso, por ejemplo, estaría en las direcciones de salud, y en algunos centros de atención primaria en salud. Todo esto no es para confundirlos, es para decirles las funciones que hoy en día cumple. La EPS están dispersas en múltiples actores, lo que, en mi opinión, genera muchísimos costos de transacción y unos retos, por no decir problemas, de coordinación entre todos esos diferentes actores. O sea, hoy en día es un solo actor que está haciendo muchas cosas, y esas funciones quedarían dispersas entre muchos actores, algunos públicos, otros privados, y eso genera, la verdad, pues lo que podría ser un caos. Sí, y yo le escuchaba decir, David, ¿quiere anotar algo? Porque iba a anotar algo que usted le había escuchado decir a usted, pero bien pueda. Ah, bueno, no, 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 si quieres, siga. No, que decía, le escuché a David decir, pues, si se está diciendo que se va a desmontar el negocio de las EPS, pues ahora lo que va a seguir es un negocio, incluso mayor, pero ya sin EPS, porque de todas maneras, como lo decía Tatiana, los prestadores de los servicios van a seguir contratando. Y prestadores privados, además. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás yo te contesto, Darío, pero haciendo la transición con lo que acabo de decir Tatiana. Estoy totalmente de acuerdo con Tatiana. Eso duplicaría dos costos de transacción, porque actualmente las EPS se centralizan en varias funciones y estas funciones estarían dispersas entre varias entidades. Pero hay una sobre la cual quiero insistir y que se conecta directamente con tu pregunta, Darío, es el tema de la regulación de tarifas. Están hablando de un manual tarifario. Y este manual tarifario, digamos, sería como para sustituir el rol actual de las EPS que negocian tarifas, a que ADRES use un manual tarifario, donde un mismo servicio de salud, una misma operación, tendría la misma tarifa en todos los hospitales. Eso, para mí, es un gran problema, un error por la razón siguiente. Los hospitales, los sistemas de salud, digamos, donde hay un pagador único que fiera las tarifas de manera regulada así, son sistemas de salud, el de Francia, por ejemplo, donde el equivalente de ADRES tiene un sistema de información con toda la contabilidad analítica de los hospitales. Por lo cual, cuando hay hospitales que tienen costos diferentes, entonces reciben tarifas en función de sus costos, y no es la misma tarifa para todos los hospitales. Acá, como bien lo dijo varias veces, queriéndose con razón la ministra Corcho, no hay este sistema de información. Entonces, mi pregunta, como no hay este sistema de información, quieren imponer una tarifa uniforme a todos los hospitales para un mismo servicio de salud. El problema es que no todos los hospitales tienen la misma estructura de postos. De hecho, la gran diferencia ni siquiera es entre hospitales públicos y privados. Hay diferencias en eso. Pero, más que todo, es entre hospitales de zonas urbanas grandes y entre hospitales de zonas urbanas pequeñas o zonas rurales. Los hospitales en zonas urbanas grandes tienen forma de compartir compras, hacen compras compartidas, y eso les permite disminuir sus costos. Entonces, van a tener, obtener los insumos que necesitan para ofrecer los servicios de salud a un menor costo que otros hospitales que están en zonas urbanas más pequeñas o en zonas rurales. ¿Cuáles son estos hospitales en zonas urbanas pequeñas o zonas rurales? Son hospitales públicos. Entonces, si van a aplicar una misma tarifa a hospitales que tienen costos muy diferentes, varios escenarios. O los hospitales en zonas rurales grandes se van a llenar de plata de manera ilegítima, porque van a recibir una tarifa bastante por encima de sus costos para no quebrar a los hospitales en zonas rurales. O, entonces, van a fijar una tarifa promedia donde los hospitales privados de nuevo van a ganar una plata un poco ilegítima, mientras que los hospitales de zonas rurales o de pequeñas zonas urbanas, ellos se pueden tener dificultades financieras. y quebrarse. Y, entonces, lo que debilitaría, digamos, la red hospitalaria pública en estas zonas, yo creo que todo lo contrario de lo que quiere hacer esta reforma. O algo un poco mixto, pero que aumentaría las barreras de acceso, es que los hospitales en estas zonas rurales o urbanas pequeñas, lo que harían es poner barreras al acceso de estos servicios para no quebrarse. Entonces, acá tendríamos exactamente lo opuesto de lo que busca la reforma con este manual de tarifario. Tendríamos una red hospitalaria pública mucho más débil en estas zonas. y, además, unos hospitales privados que podrían ganar más plata y más barras de acceso para los usuarios. Entonces, yo creo que es exactamente, hay buenas intenciones, pero lo contrario de lo que se usa. El resultado sería diferente. Tatiana, ¿algún comentario sobre ese particular? Sí, yo creo que eso que está diciendo David es muy importante porque creo que habla de algo que yo he tratado de decir en varios lugares y es que uno no puede pretender hacer una reforma de la envergadura que es esta reforma que básicamente da un giro de 180 grados sobre lo que hemos hecho durante 30 años y sobre lo que hemos ido construyendo. de nuevo, hacer mucho énfasis en que lo que tenemos hoy en día en el sistema de salud colombiano no es el resultado del EICIEN. Es el resultado de 30 años de aprendizaje con un modelo al que le apostamos en los 90, que era amor o no, de administración mixta, público-privada, con un rol particular del Estado que era sobre todo ser un Estado regulador de agentes tanto públicos como privados que participan en el aseguramiento y en la prestación de servicios y que se ha ido modificando además con una conversación uno a uno permanente con la Corte Constitucional y los jueces y la defensa de pacientes y de jueces del derecho fundamental a la salud. Lo que tenemos hoy es el resultado de estos procesos sociales durante 30 años. Una asociación de reformas. Exacto, una asociación de reformas para tener algunas de esas silenciosas, exacto, una como visibles que hay unas leyes por ahí que pasaron en varios momentos, pero otras muy silenciosas de cómo el Estado mejoraba las cosas y los diferentes actores también han ido evolucionando. Entonces, usted quiere reemplazar todo eso, cambiar de enfoque, de hecho, el viceministro Régo le ha llamado a eso cambiar de enfoque. Listo. Para cambiar de enfoque, en mi opinión, usted tiene que establecer cuál va a ser la secuencia de los cambios que usted quiere hacer. Porque no puede cambiar todo al mismo tiempo, hay unas cosas que se necesitan para que otras cosas ocurran. Un ejemplo claro es lo que acaba de decir David con respecto a un tal y para lo único. Si uno no tiene todavía un sistema único de información en línea o que le permita ver las transacciones, que le permita ver los costos, que le permita ver cómo se están, digamos, cambiando, transcando los diferentes bienes y los diferentes, digamos, negocios que hay en la salud, es muy difícil hacer un talifario, incluso, no único en términos de que sea una única tarifa, porque uno podría pensar en un talifario que fuera con franjas, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, de esas estructuras de costos muy distintas entre prestadores, pero es muy difícil hacer eso si no tengo la información antes. Entonces, yo sí creo que hay una, pues uno podría incluso soñar con un sistema como el que esta reforma plantea, si quisiera soñar con él, pero no puede pretender hacer ni de la noche a la mañana, ni en un desorden en donde muchos cambios ocurran de forma, digamos, no secuencial, no priorizada, no planeada, ¿cierto? Sino, como vamos viendo, ¿no? En economías facultades extraordinarias para el presidente muy cortas para reglamentar muchas cosas. O sea, creo que una reforma ambiciosa que desconoce el aprendizaje que este sistema ha tenido durante 30 años y que no plantea una ruta de cómo se asumiría, se absorberían esos aprendizajes o cómo gradualmente se iría transicionando a otro enfoque, ¿cierto? Sino que es como cancelar y vuelve a aprender el computador. No creo que es una posición. Hay un nombre de un ente que llama la atención y que, digamos, como parte del discurso es muy importante y son los centros de atención primaria con un enfoque en medicina preventiva y predictiva. Esto aparentemente suena bien, se ve bien que 25 mil personas por cada centro de atención primaria puedan estar y que no se quede un solo rincón del país, pues en el planteamiento sonaría bien. Y para irnos alternando, así le sea la palabra a David. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que estos centros de atención primaria en salud me parece una iniciativa muy razonable. Creo que hay que apoyarla. Especialmente que es cierto que el sistema de salud digamos más allá del sistema de salud porque nos quejamos mucho de las carencias del sistema de salud en zonas apartadas del país, pero más que todo es el Estado colombiano que es ausente en muchas zonas del país y el sistema de salud hace parte del Estado colombiano. Entonces, yo creo que estos caps para cada 25 mil habitantes me parece una propuesta muy razonable. Creo que de nuevo es algo que no veo por qué cambiar lo que está funcionando en zonas urbanas grandes donde necesitamos EPS que racionalicen el gasto. Creo que estos caps es realmente una medida bienvenida muy complementaria a lo que hay actualmente. Y para volver a tu punto, Dario, si el sistema de salud sería si la salud no es un negocio y es un derecho, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero la pregunta es si un sistema de salud sin EPS es menos un negocio que con EPS. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos el 70% de la prestación costararia viene de los privados, de los servicios espacuados. Y realmente necesitamos, por la razón que me indiqué dando estos anuncios sobre el manual de tarifas, necesitamos EPS para poder negociar tarifas porque realmente a través de la tarifas tendríamos entonces un mayor gasto sin el acceso pero todo eso para decir también los CAPs muy bienvenidos yo creo que eso es una sería una medida que permitiría acercar a la gente. Sí, yo le quiero preguntar lo mismo a Tatiana agregándole otra pregunta con una frase de una famosa salsa de una canción de salsa que dice no hay cama para tanta gente ¿hay plata para tanta gente que pretende agrupar estos CAPs? sí pues yo creo que es uno de los grandes interrogantes de esta reforma y de hecho hemos discutido esto antes con David hay unos que son calculables y otros no calculables les pongo un ejemplo de los no calculables eso que estábamos hablando en términos de costos de transacción que se aumentarían por la división de las opciones que vendían en las EPS en un solo lugar en muchas entidades eso puede tener un costo altísimo yo pienso por ejemplo en los costos de la burocracia nueva que se tendría que crear tanto a nivel digamos nacional como a nivel territorial en los diferentes consejos direcciones incluso los equipos de los hospitales que tendrían que ser quienes quieran las referencias de nuestras conferencias o sea enviar transacción de infancia de aquí de allá todo eso es como una capacidad operativa que hay que generar y que sería nueva y que tendría que ser tratado cargo para el resto de la sociedad a un puesto de operar eso son muy diferentes de las especiales especiales un puesto de los bloquear Entonces yo creo que es un reto grande, de nuevo para no soltar la secuencia, creo que eso también es muy relevante para esa idea que tiene que dar a la secuencia y es que eso tiene que ser ir siendo sostenible en el largo plazo. Creo que hay una comprensión un poco mágica de que si usted mejora la atención primaria en salud, eso se va a traducir en menores costos para el sistema porque la gente no se va a encargar tanto y va a ser menos digamos costoso porque no va a estar en estadios graves de la enfermedad tan rápido pero pues muchas estimaciones en otros países muestran que eso no necesariamente es cierto o sea yo soy total defensora de la atención primaria y salud pero por razones de digamos de derecho, de derecho fundamental a la salud, de que todos tenemos que poder tener una atención primaria y mantenernos sin enfermedad o sin enfermedad grave al mayor tiempo posible pero no creo que eso porque sea cosa de predictivo sugiere que es que porque si predecimos antes eso no va a implicar costos hacia adelante yo creo que más acceso a la salud pues es más plata siempre no importa en qué estadio entonces creo que no no hay sobre todo no hay una idea de dónde va a salir la plata nueva pero como vamos a lo que es más importante para mí la segunda pregunta no es como de dónde va a salir la plata nueva sino cómo vamos a hacer que la plata cualquiera que sea que existe alcance y eso se relaciona mucho con lo que decía David es una de los roles más no reconocidos de las dependencias pero realmente hacen que la plata alcance y en Colombia eso es una tarea muy difícil porque nosotros tenemos un plan de beneficios exageradamente generoso o sea David me corrige pero en otros países por ejemplo si alguien quiere un medicamento de marca tiene que pagar un poco pago o le difere la diferencia el gap que existe entre el precio genérico y el precio de la marca si hay muchos medicamentos de alto costo para nuevas tecnologías que no están incorporados o no se pueden pagar por recursos públicos en Colombia tenemos una idea de que el derecho fundamental a la salud es todo y hay que cubrirle todo a todo el mundo en las mejores condiciones como se necesite como el médico tratante de tener eso ya viene desde antes no es una propuesta de la reforma exacto no es de esta reforma pero eso le pone muchos retos a la sostenibilidad financiera de este sistema ¿cierto? porque si usted le da todo a todo el mundo pues es muy costoso ¿cierto? hay todo tipo de estrategias que tienen en otros países para restringir ese gasto por ejemplo no incluyendo todo el mercado de beneficios por ejemplo negociando otras cosas que hemos dicho esa sostenibilidad creo que es una pregunta que no se han hecho y están como muy optimistas en que la plata va a alcanzar y que es harta y que es suficiente yo no creo que la plata que tenemos disponible incluso expandiéndola importantemente sea suficiente para pagar para todo el mundo todo lo que queremos pagar creo que es mucho pues sí y además algo que es importante establecer es que los cables los centros de atención primaria no necesariamente garantiza el acceso a todos los servicios por ejemplo no garantiza un acceso a especialistas no es que a través de esa vía la gente vaya a poder llegar más rápidamente a un especialista que como lo hace a través de una IPS David Tatiana sí yo totalmente de acuerdo contigo de hecho este enfoque de medicina privativa que hay en la reforma me parece muy interesante porque hay que desarrollarlo sin embargo sin embargo yo conozco un error como decía Tatiana creer que eso va a disminuir los gastos por la salud por lo menos en el corto plazo de hecho que otra es que eso fue exactamente así que justificaron Obamacare en Estados Unidos diciendo vamos a dar una cobertura casi universal para que la gente pueda acudir al sistema de salud de manera mucho más preventiva y antes de tener de estar en estados de salud severos yo creo que hay que celebrar esta cobertura universal que alcanzaron con Obamacare pero sin embargo los gastos aumentaron no han disminuido dando una mayor una cobertura a gente que no tenía cobertura entonces eso yo creo que esta apuesta sobre todo la medicina preventiva apostando que eso va a disminuir los gastos yo creo que es un error y si tenemos un gasto descontrolado yo creo que serán nuevas barreras de acceso que se van a desarrollar quizás de manera un poco distinta por las que tú mencionaste Darío que no es lo mismo atención primaria o atención a especialistas de hecho hay problemas de atención a especialistas actualmente que yo creo no depende mucho de las CPS depende de la escasez de los especialistas pueden quitar las CPS los cuellos de botella seguirán intactos y puede haber más barreras de acceso si realmente tenemos un gasto descontrolado durante los primeros meses de cada año y entonces después para que la plata alcance va a ser el mismo estado en esta reforma que pondrían barreras de acceso con menos digamos poder de reclamos por parte de la gente porque uno cuando tiene una EPS por lo menos se puede quedar con el estado pero cuando es el mismo estado que va a negar los servicios va a ser mucho más complicado y para volver a los temas que mencionaba Tatiana yo creo que yo pondría como tres categorías para el cálculo de los gastos asociados a la reforma los que realmente podemos calcular más o menos bien y son todos los gastos de infraestructura los CAPS por ejemplo yo creo que es una buena inversión y se puede cuantificar los costos de la formalización también yo apoyo que haya una mayor formalización del personal médico y eso se puede cuantificar de manera más o menos precisa entre los dos yo pondría los costos de transacción yo creo que hay cosas que podemos anticipar hay costos de transacción que van a aumentar los gastos hay costos de transacción que van a disminuir los gastos pero que van a poner más barreras por malas razones porque van a poner barreras de acceso que no existen hoy en día a los usuarios y al final hay una tercera categoría que es la zona muy incógnita es que tanto los prestadores en salud van a inducir la demanda cuando no tendrán EPS para racionalizar los gastos y acá digamos que es un poco insólito el articulado de la reforma porque uno ve que al final es una apuesta total a la autorregulación de los prestadores en salud de los médicos pero al mismo tiempo uno ha visto en un evento la misma Carolina Corcho la ministra decir que desconfiaba en la autorregulación de los médicos yo creo que si no te compro de la autorregulación de los médicos yo creo que los médicos se autorregulan lo mejor posible pero es un salto al vacío igual creer que la autorregulación de los médicos va a ser suficiente para controlar el gasto si David precisamente sobre este tema de los médicos del personal de salud es que quiero que trabajemos en una segunda parte de este programa porque también está el tema medicamentos y por supuesto también el aspecto de la controversia política de la misma reforma Tatiana si usted quiere hacer un comentario y vamos a cerrar esta parte con una opinión también de Hernando Gómez buen día o quiere participar en esta o vamos de una vez dándole paso a los de Hernando pues yo es solo una una cosa muy pequeña que además podemos profundizar más en la segunda parte pero muy relacionado con lo que decía David ahora al principio o al final perdón en su última intervención es de verdad si ustedes me preguntan y yo he dicho esto en otros escenarios cuando uno compara yo he dicho que es doctorado comparando el sistema colombiano en aspectos específicos pero una gran diferencia además de que uno es público lo otro es micro es que cuando el paciente tiene que tiene que reclamar incluso ponen un litigio o sea el litigio en salud es muy alto también así se llaman parmi no tutela pero es muy parecido una cosa es que ese derecho sea tutelable ante un privado y muy distinta cuando es tutelable ante el Estado entonces lo que yo veo en esta reforma es que no resuelve muchos problemas de fondo uno de los ejemplos que puso David fue la cantidad de especialistas no tenemos suficientes especialistas el problema de oportunidad no es un problema de las empresas poniendo barreras es un problema de que no hay suficientes especialistas por lo tanto las filas son muy largas y muchas de las filas son sobre oportunidad hoy en día la tutela va a la EPS el culpable de casi todos mis problemas de acceso es la EPS tengo a alguien a quien donde quejarme etcétera eso va a pasar a ser el Estado el Estado como todos sabemos con sus procesos no es lo mismo y yo creo que eso además es un coste político altísimo altísimo o sea es como en realidad no se dan cuenta lo privilegiado el Estado colombiano que es por no ser responsable de todos los afugias y sufrimientos de los colombianos y que se pueda atribuir mucho de ese sufrimiento a unos privados está por aquí don Hernando Gómez aquí aquí estoy en sonido creo que aquí ya estoy visiblemente no yo simplemente quería comentar que me parece que Tatiana y David han puesto el dedo en el ventilador y como mi oficio es decir cosas breves y brutales le diría de esta manera como historiador el problema del fondo es que no hay plata para tanta gente el problema del fondo del sistema de salud particularmente en Colombia es que Colombia no tiene el nivel de ingreso para darle salud de excelente calidad a toda la población ni siquiera paga los salarios mínimos bueno ese es el fondo del problema lo que ocurrió es que con la ley 100 y con la CPS se creó un sistema que se llama de competencia administrada una cosa rarísima que es el intento de resolver una cosa que no tiene solución que es dar salud universal en un país que no tiene cómo pagar la salud universal digámoslo así de manera un poco brutal pero como digo es que ese es mi oficio entonces ese sistema lo que hizo en esencia y Tatiana y David lo dicen con palabras mucho más elegantes que yo nos inventamos un sistema para que la plata alcanzara eso es el sistema la plata que hay una parte de la roban otra llega a los pacientes otra se la ganan a las CPS pero la plata alcanza para lo que alcanza eso ha mantenido durante 30 años como muy bien dice Tatiana está un sistema que se ha sentado en el tiempo que se ha ido reformando se ha ido ajustando y la verdad digamos la verdad en contexto es en salud donde el estado colombiano más avanzado en la prestación de servicios en Colombia si uno mira como historiador el gran logro social de Colombia en los últimos 30 años se refiere a la salud eso es el hecho pero el fondo del asunto es que el sistema era un sistema para que la plata alcanzara ¿cómo alcanzó la plata? pues a los trancasos buena parte de la plata alcanzó pagando el mal al personal de salud o convirtiéndolas a una lotería ahora la ministra Corcho tiene parte del mismo diagnóstico ella sabe que se van a quebrar las EPS y entonces la solución que proponen dice quebrémoslas de una vez y además de eso gastemos más plata ¿por qué? porque vamos a hacer además salud preventiva maravilloso pero eso cuesta otra plata y fuera de eso vamos a mejorar la condición del personal médico y de salud con el cual yo estoy de acuerdo pero eso cuesta otra plata y la corte constitucional cada año dice aumentemos las prestaciones todo el mundo tiene derecho a una operación de cerebro abierto pero el fondo el problema me parece a mí por eso lo digo de esta manera caricatura el asunto es que la plata no alcanza y Colombia ha tenido un proceso extraordinariamente interesante de tratar de usar la plata que hay ha aumentado el gasto de salud de menos del 2% al 7% del PIB esa es la realidad esta reforma si aumenta en alguna salud pues va a costar más plata y alguien tendrá que pagarla pero bueno yo hago caricaturas bueno Hernando no solamente caricaturas sino figuras que darían para una preocupante situación de urgencias por ejemplo meter la mano en el ventilador o el dedo en el ventilador es de bastante riesgo eso amerita como una atención especializada pues vamos a hacer Tatiana y David eso nos te han dicho eso por eso pero vamos a perder el dedo el dedo claro vamos a hacer a parar aquí pero tendremos una segunda parte de esta conversación porque sí nos quedan unos temas muy importantes y vamos a aprovechar todo este conocimiento de las tres personas que están participando en esta razón pública al aire entonces no se pierdan la segunda parte